Estamos en la Torre de la Pirámide, junto a la Itihuatana, el famoso reloj solar, de orientación ciertamente, no de horas. Estamos esperando que salga el sol, vamos a caminar hacia allá, hacia la plaza principal. El ambiente es muy interesante, no hay ruidos, no hay nada. A lo lejos las pisadas de unos turistas que ya suben en grandes cantidades. Ya pasaron unos minutos, las nenas se van limpiando, van desapareciendo. Ahí está la vista, hay mucho picho. El hielo todavía cubre parte de la cima, y los cerros aún no se pueden ver. Ahí es donde se debería encontrar algún apicho que todavía no se le ve. Realmente la sensación que me siente es interesante. Uno puede menos que imaginarse cómo es que vivían. Qué es lo que pensaban. Probablemente la mayoría se levantaba pensando que tenía que ir a la chamba. Y que no tenía ganas o que estaba cansado, como cualquier de nosotros. Y que la, en la línea de infoa de la一個 decía, ¿qué es lo que más veía aquí? De acuerdo. Gracias. Gracias.